Hola a todos, bienvenidos a la unidad 4 sobre marketing. En este video lo que vamos a hacer es trabajar puntualmente sobre la segmentación del mercado y para ello lo que vamos a comenzar es definiendo un poco a qué nos referimos con la segmentación. Básicamente en marketing, cuando nosotros pensamos en segmentar el mercado, nos referimos a tomar el mercado y dividirlo en función de ciertos criterios. Esos criterios van a agrupar a ciertos clientes barra compradores y nos van a permitir que esos clientes barra compradores que nosotros estamos agrupando cumplan con ciertas características. Características deseables que lógicamente nosotros estamos buscando, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos en nuestros clientes? ¿Qué características queremos que esos clientes cumplan? Y por eso, entendiendo que segmentar es dividir el mercado en función de ciertas características, vamos a hablar de este concepto de marketing meta que nos permite, una vez que tenemos los segmentos del mercado identificados, analizar cuál es el atractivo de esos segmentos y elegir el que mejor se adecua a la oferta que nosotros quisiéramos brindar con nuestros productos barra servicios. Un ejemplo, podríamos pensar en el segmento de bebidas, entonces, perdón, en el mercado de bebidas. Yo el mercado de bebidas lo podría segmentar en función de los gustos y preferencias y decir, me voy a quedar con aquellos que prefieran las bebidas orgánicas y eso ya a mí me acota una porción, porque lógicamente voy a excluir a las bebidas carbonatadas, voy a excluir, por ejemplo, a las aguas minerales, entonces voy a trabajar con bebidas orgánicas de tipo jugo y con aquellas personas que les guste consumir este tipo de bebidas, que tengan entre 20 y 50 años, que su estilo de vida sea un estilo de vida que promueva el cuidado del medio ambiente, pero además el cuidado personal en tanto de su cuerpo y de su salud. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, de todo ese mercado de bebidas, quedándome, en definitiva, con esa porción que tiene una inclinación, por así decirlo, por los jugos orgánicos, etcétera, etcétera, por una edad promedio y demás. Para segmentar, que fue un poco lo que yo hice recién, tenemos que tener variables. Existen formas, variables, que nos van a ayudar a elegir nuestro segmento. Una primera variable es trabajar por la segmentación conductual. Entonces, ahí nosotros vamos a dividir en función de aptitudes y de usos que tengan de nuestro producto o servicio. Entonces, una forma podría ser pensando por ocasión de uso, situación en la que se está usando el producto, frecuencia con la que se usa dicho producto, entonces nosotros podríamos pensar, este jugo, este segmento, nosotros queremos que se consuma en un local, en venta de venta al público, o queremos que se consuma en los hogares. Es decir, yo estoy pensando más en un modelo de botella que espero que se consuma en el hogar, o estoy pensando más en un modelo donde es un vaso con un pico que permite beberlo en la vía pública. A eso voy con situación. Y en tanto, frecuencia, ¿no? ¿Estoy esperando que esto sea un producto que se consuma de forma diaria? ¿Estoy pensando en un producto duradero o estoy pensando en un producto no duradero? ¿Qué está pasando ahí? Vamos a otra variable. Otra variable es la segmentación psicográfica. Y cuando hablemos de psicográfica, nos vamos a estar basando en tres grandes pilares. Por un lado, vamos a hablar de la clase social. Por el otro, vamos a estar hablando del estilo de vida. Y por último, ciertas características también de la personalidad. Entonces, cuando hablamos de la clase social, lo que nosotros vamos a hablar es de esta idea de clase social. Media, alta y baja. Media, alta, media, baja. Y esa clase social no está tan ligada a veces a los ingresos promedios, sino que va a estar ligada a cierto estilo de vida. Un ejemplo. Una persona, supongamos, de clase alta, por alguna razón pierde algún negocio, ¿sí? Y en términos de ingreso migra hacia ingresos de un nivel socioeconómico medio, pero su estilo de consumo sigue siendo de clase alta. Es decir, sigue frecuentando aquellos lugares que frecuentaba, frecuentaba, por su clase social. Y de alguna manera eso también sucede con las clases medias. Nosotros, nuestra clase social hace a ciertos hábitos que nosotros desarrollamos. Y a nuestro estilo de vida, nuestra forma de encarar la vida. Ahora, ¿el estilo de vida solo está mediado por la clase social? Bueno, no. La respuesta es no. El estilo de vida no solo está mediado por la clase social, sino que además, digamos, está mediado por cómo uno, cómo el individuo, cómo este potencial cliente, entiende y afronta la vida. Entonces, uno podría decir un estilo de vida vegano, un estilo de vida vegetariano, un estilo de vida consumista, un estilo de vida que va más asociado a el cuidado personal y el medio ambiente, ¿no? Bueno, ¿qué tracciona la vida de estos consumidores? Otra variable podría ser la segmentación demográfica. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a hacer es dividir a la población, dividir al mercado en función de, y ejemplos demográficos serían, la edad, el sexo, el tamaño de las familias, es decir, si obedecen a un estilo de familia tipo, cuatro integrantes, el ciclo de vida familiar que están atravesando, si son una pareja joven, si son una pareja con hijos, si estamos hablando de un nido vacío, es decir, adultos que sus hijos ya migraron del hogar, ingresos, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de ingresos que están reportando? Este nivel socioeconómico que yo les decía. Ocupación no es lo mismo que sean empresarios, que sean empleados del Estado, que sean docentes, que estemos hablando de ingenieros, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de ocupación al que estos han llegado, de educación, perdón, al que estos han llegado, si solamente han terminado el secundario, si han avanzado en un universitario, si hay un terciario, si el secundario está incompleto? A veces se pueden mezclar algunas cuestiones de religión, en alguna menor cantidad, raza y nacionalidad. Esto es lo que nos hace, de vuelta, el ejercicio de dividir el mercado. Son variables que nos contribuyen a esa división del mercado. Otra forma de entender la división, ¿sí? De segmentar el mercado, uno podría segmentar de forma geográfica. Entonces, nosotros podríamos pensar en Argentina y podemos fragmentar en las provincias, como así también podríamos fragmentar dentro de las provincias, en municipios, en partidos, ¿sí? Y así mismo también podríamos acotarlo a veces a ciudades o mismo a barrios. Yo podría pensar en que yo quiero comercializar mi producto barra servicio en algún barrio en particular o algunos barrios en particular y ni siquiera estoy pensando en trabajar, por ejemplo, en todo Córdoba, en toda la capital de Córdoba, sino en ciertos barrios de la capital cordobesa. ¿Cuáles son los requisitos, entonces, que uno tiene que cumplir para esta segmentación eficaz, para lograr una segmentación eficaz? Nosotros tenemos que lograr que nuestro segmento, que este mercado sea medible, que nosotros podamos entender cuáles son los perfiles de esos segmentos, que sean accesibles. Es decir, que nosotros como empresa podamos venderle a ese segmento al que queremos llegar. Que sean sustanciales, es decir, que cumplan con la condición de ser lo suficientemente grandes como para reportar cierta rentabilidad a la compañía. De nada me sirve tener un segmento muy atractivo, pero que en definitiva es pequeño. Que sean diferenciables, que un segmento se distinga del otro. Que yo lo pueda separar, porque si no son diferenciables, entonces no son dos segmentos distintos, son el mismo segmento de mercado. Porque lo que nosotros buscamos cuando establecemos que este es el segmento que cumple con estas condiciones y este otro segmento cumple con estas otras condiciones distinguibles, el segmento A del segmento B, en definitiva lo que nosotros estamos pensando es brindarle, tanto al segmento A como al segmento B, una estrategia de marketing distinta. Vamos a trabajar nuestras variables de marketing de forma diferente. Y por otro lado, que sean aplicables. Es decir, que yo como empresa pueda atender a sus necesidades y pueda diseñar formas de alcanzar a ese público y abastecer dichas necesidades. Entonces recapitulo un segundo. Y en esta recapitulación, ¿qué digo? Nosotros entendemos que segmentar es dividir el mercado. Asimismo, entendemos que para segmentar existen variables, las cuales acabamos de abordar. ¿Esas variables siempre tengo que usar todas? No, de ninguna manera. Puedo usar solo algunas y eso lo voy a definir yo en tanto mi conveniencia a mi público objetivo. Y a su vez, una vez que hicimos la segmentación, tenemos que cumplir con estas características que acabo de citar. Entonces, para segmentar el mercado, ¿sí? Para determinar cuál es ese mercado meta, es decir, ese grupo de clientes al que yo me voy a dirigir, primero, tomo el mercado total, los segmentos, ¿sí? Hago la evaluación de cada uno de esos segmentos del mercado, selecciono ese segmento o esos segmentos a los que yo me quiero dirigir, es decir, a los que voy a convertir en mi mercado meta, y luego me posiciono en ese mercado meta. Es decir, divido el mercado, elijo con cuáles me quedo, esos que me quedo son mi marketing, mi mercado meta, y sobre ellos voy a practicar mi estrategia de marketing buscando posicionarme en sus mentes. ¿Cuáles son las estrategias posibles del marketing meta? Es decir, ¿qué puedo hacer yo para llegar o cómo puedo trabajar yo con mis clientes? Entonces, tengo tres posibilidades. Lo que nosotros llamamos marketing no diferenciado masivo, es decir, me dirijo a todos. Un ejemplo de esto puede ser una marca de fideos estándar. No hay una distinción. No estoy diciendo este sí, este no. Me dirijo a todos. luego puedo pensar que sería este primero que está aquí, esta idea de todos estos todos estos individuos que en definitiva cumplen con distintas características, yo me dirijo a todos por igual con una sola estrategia. Ahora, podría pensar en un marketing diferenciado. Entonces, dentro de ese mercado selecciono a ciertos segmentos que lógicamente comparten características, selecciono a ciertos segmentos que comparten ciertas características y diseño ofertas individuales, lo marco acá, ofertas individuales para cada uno. ¿Y qué son ofertas individuales? Bueno, diseño una estrategia de marketing para cada uno. Un ejemplo sería, bueno, yo voy a trabajar mi marca de fideos y tengo este segmento es el segmento de personas que tienen que consumir con gluten free. sin consumo de gluten. Entonces, hago un fideo sin consumo de gluten. Después, pienso en un segmento que está más inclinado a las panificaciones un poco, digamos, con una tendencia un poco más sana. Entonces, pienso en la producción de fideos de tipo integral. Entonces, me dirijo a ellos con una oferta integral porque sé que están detrás de ese cuidado. y después puedo pensar en una especie de segmento que está, digamos, preocupado por el consumo de bajas calorías. Entonces, pienso en fideos alternativos que no sean de harina de trigo, sino de otro tipo de harinas que no ocasionen el mismo efecto en el cuerpo. Es un ejemplo para pensar, pero hace que a cada uno de estos le ofrezca tres productos, tres mezclas de marketing distintas. Y por último, lo que nosotros conocemos como el marketing concentrado o el marketing de nicho, que es cuando me dirijo a una porción que sería este verde que tenemos aquí. Es un submercado puntual. Entonces, yo podría especializarme, por ejemplo, en producir tablas de snowboard para alta competición, diseñadas para la competición. Ahí estoy sobre un segmento de nicho, porque no es la tabla de snowboard que se va a usar para aprender a hacer snowboard. Es la tabla de snowboard diseñada para la competición, con ciertas especificaciones técnicas que lógicamente no tienen la otra y con una calidad que tampoco tiene la de principiante. Bien. Hasta aquí hemos recorrido lo de segmentación. Ustedes van a tener disponible un material de bibliografía que se basa en marketing y inversión para Latinoamérica en el que van a poder encontrar estos conceptos con un grado mayor de profundización. Muchas gracias.